Bueno, pues vamos a comenzar escuchando el sonido de estos bonitos reclamos de pájaro. Escuchamos. Y cantamos. Y a ver este seguro que le conocéis todos. Cuato. Cuato. Andamos. Cuato, 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 cuato. El pato. Ay. Cantamos. Y este tiene el sonido muy finito, finito, ¿verdad? Lo ponemos finito. A ver esos pájaros que no se oye más fuerte. Muy bien. ¿Te parece más a un sonido de una ardilla que de un pájaro? Sí, de una ardilla. Puede ser. Vamos a seguir escuchando. A ver, ¿qué es lo que se oye más a un sonido? A ver, ¿qué es lo que se oye más a un sonido? Muy bien. Y este no se oye más a un sonido. Lo que se oye más a un sonido tan bonito es bajar el carcid. Sí. La unidad. No. ¿El ruí? Señora. ¿O sobre es una canción? El ruí se oye que 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 se oye. ¿Os acordáis? Pío, pío, pío. Sí. Y nos queda el último. Cuau, cuau. Pato. No es el pato, es la corneja. Un gato. Es la corneja, es un pájaro negro que está siempre en los lados de la carretera. Cuando vais con el coche, papi y mamá, fijaros, unos pájaros negros que están cerca del lado de la carretera. ¿Está bueno? ¿Se hace eso? Cantamos como la corneja. A ver, a ver. Jaime, nos sentamos bien. ¿Damos un repaso rápido? Antes de adivinar. La corneja. Señor. Esa fue mi. No sé. Yo dije, no me he salvado. Solo conozco la corneja, el Luis Señor. Y el pato. Que es la corneja. Me he salvado. ¿Qué? 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 Eso es un pájaro. ¿Cuál es el que es el que es el que? Pues vamos a tapar los ojos y eliminamos los sueños. Nico. Patricia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ando sonar tú. Ando sonar. ¿Qué es eso? Se me trapa el ojo. Ah, sí. Eso es. Guarda eso, Patricia. Ponlo por aquí. A ver, otro. Cerran los ojos. Fabio. Fabio, tú vas a hacer la profesora. Ven, ponte aquí. Dices que cierres los ojos y eriges un pájaro. Dices que cierres los ojos. A ver, ¿quién quieres que salga? Ya ha salido, Patricia, otra. Rico. Muy bien, Rico. Te toca hacer el profe. Dices que cierres los ojos. A ver, ¿qué quieres que salga? Ahora no te lo pienses tanto. Cualquiera nos sirve. Sí. Muy bien, siéntate. A ver, se lo vamos a hacer el mismo. El Luis Señor, ¿eh? Sí. Muy bien, siéntate. Muy bien. Ahí. Ahora van a sonar dos seguidos. Uno detrás de otro. Cerramos los ojos. El primero. Y el segundo. Samuel. ¿Es este? ¿Es este? Sí. ¿Y el otro cuándo es? Muy bien. Mira, si lo compras así. Suena diferente. Muy bien. Estupendo. Siéntate. Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el otro cuándo? Sí. Sí. Bueno, pero es que vamos a ver otra cosa un poquito más difícil. Pero bueno, ven. Cambio de opinión. Ponte aquí. Y entre los dos, vamos a tocar dos al mismo tiempo. ¿Quién es el otro cuándo? Vale. 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 Jaime. ¿Qué te haces, Samuel? Sí. Sí. Estos dos. Cuidado. A ver, levantamos las manos para que canten bien los pájaros. Así. Sí, sí, sí. Muy bien. Vale. Muy bien, Jaime. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos de los pájaros. Unwear a todos. Adiós. Adiós. Adiós, pa' ja. Adiós. Adiós. Adiós, pa' ja. Adiós, pa' ja. Adiós. Adiós. Adiós, optimized. Iu-u-u-u-u-u-u-u-u. ¡Adiós! 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 ¡Señor! ¡Adiós! ¡Y la coneja! ¡Adiós! 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 ¡Abrazo! ¡Y los acordece los cucos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a escuchar al más grande! ¡Nico! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¡No, no, no! Eso ya pasó. Vamos a escuchar al cuco más grande, que es el que te da el sonido más... ¡Aguudo! ¡O el más dolo! ¡El grave! ¡El grave! ¡Escuchamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Dime! ¿Necesitas cantarlo? ¡Solo de lado! ¡Más finito! ¡Muy bien! ¿Qué más quiere? ¡Digo! ¡Más afinado! ¡Vale tú! ¡Muy bien! ¡Vamos con el otro, que es más pequeñito y por lo tanto hará el sonido más finito que es este! ¿Verdad? ¡Escuchamos! ¡Y el último que lleva a un bebé a sus espaldas! ¡Cantamos como este bonito coco! ¡Cantamos como este bonito coco! ¡Cantamos como este bonito coco! ¡Muy bien! ¡Cerramos los ojos! ¡Cerramos los ojos! ¡Dila! ¡Este! ¿Te acuerdas cómo ha cantado, Dila? ¿Cómo ha cantado? ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¿Y más, Benito? Muy bien. Vamos a ponerte los ojos. Vamos a ponerte los ojos. ¡Matricia! ¡Hola! Pequeñito, ¿te acuerdas cómo ha saltado? ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Ay, cómo se ve! ¡Cucu! 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 Claro, Paola. Muy bien. A ver otro. Nos sentamos bien, Samuel, creamos los ojos. Nos sentamos bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Estos dos. ¡Ah! Ha sonado dos. Te has dado cuenta. Siéntate. Entonces, como han sonado dos, vamos a cantar todos al mismo tiempo. Samuel, nos sentamos bien. Vamos a cantar todos al mismo tiempo y cada uno puede elegir el cuco o el salido del cuco que quiera. ¡Preparados! ¡Preparados! Cada uno que hace el que quiera, todos al mismo tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!